La Buena Semilla. Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana. Ediciones bíblicas La Buena Semilla. Código postal 1166 Perroy, Suiza. Visita la web www.labuenasemilla.net y podrá usted leer cada día del año una porción del calendario La Buena Semilla. Día 20 de diciembre. La Semilla de hoy la leemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 29. Si desde allí buscares al Señor tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Conocer y encontrar a Dios, primera parte. Para un ateo como era yo, Dios era un delirio de la imaginación, un cuento para adultos. El opio del pueblo, según la fórmula del filósofo Marx. A mi alrededor veía mucho sufrimiento, violencia e injusticia. Esto me alcanzaba y, mientras trataba de protegerme, participaba en ello sin siquiera darme cuenta. Frente a esta realidad, me construía una clase de caparazón. Cuando tenía entre 15 y 16 años de edad, comencé a descubrir el alcohol, la droga. En estas cosas creía encontrar un refugio donde me sentía bien, pero a la vez desarrollaba cierto odio. Exteriormente presentaba la fachada de un joven feliz, exitoso en sus estudios, a quien en apariencia no le faltaba nada, mientras en realidad moralmente era pobre, ciego y miserable. Huía de mi sufrimiento interior por medio de placeres efímeros, que, al final, no resolvían nada, sino que deterioraban mi realidad cotidiana llenándome de vicios destructores. Cuando tenía 20 años, conocí a un compañero de estudios cristiano que leía la Biblia cada vez que disponía de un momento libre. Yo veía que los otros alumnos lo consideraban como miembro de una secta. De mi parte, por curiosidad y honestidad intelectual, quería saber lo que él podía decir al respecto de sus creencias. Esta era la ocasión para saber más sobre ese Dios en quien yo no creía verdaderamente. En el fondo, yo quería más bien desenmascararlo y acabar de una vez por todas con ese tema. Mañana continuará. Esta fue la buena semilla de hoy. Si desea recibir un ejemplo del calendario La Buena Semilla, puede solicitarlo escribiendo a labuena.semilla.ch La Buena Semilla, meditando en la palabra de Dios. La Buena Semilla, meditando en la palabra de Dios. La Buena Semilla, meditando en la palabra de Dios. Gracias.